Bueno, muy bien, como les anuncié al inicio, entonces hoy tenemos la columna de ANSES que más allá de que ya les comenté que va a haber algunos cambios, porque bueno, empezaron los espacios cedidos a los precandidatos a intendente, pero bueno, la columna de ANSES es muy importante, me interesa mucho tenerla y obviamente tenemos siempre consulta de ustedes, que son lo más importante y que son a quienes tenemos que darle una respuesta. Así que, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy bien, buen lunes para todo, para toda la audiencia. Bueno, cortito, así podemos darle el lugar también para que escuchen a todos los candidatos. ¡Qué frío hoy! ¡Ay, qué frío! Dios, tremendo, tremendo. Nosotros abrimos 10 minutos antes porque había algunas personas afuera, les digo, ingresen hasta que se nos habilite el sistema, pero esperen adentro, absolutamente. Mucho frío, algunos serán jubilados y pensionados, así que esperamos todos adentro. Sí, acá también, acá también las oficinas dejaron a pasar, nosotros tenemos el cartelito que no pueden pasar más de dos, pero bueno, hoy pasaban todos porque hacía mucho frío para hacer cola. Y bueno, hay que también recordar, hubo un comunicado en la semana anterior sobre que también tienen las puertas abiertas los días sábados. Quería recalcarlo como para que lo recuerden. Sí, eso es importante, es una noticia nueva, digamos, que surgió la semana pasada ante la demanda de tantos jubilados y jubiladas, sobre todo, por el tema de los créditos. Vos sabés que es una noticia que vamos a dar también ahora y a desarrollar, pero bueno, se anunciaron la semana pasada, después de que yo estuve acá, el lunes a la tarde se anuncian nuevos créditos para jubilados y pensionados, que llegan hasta 400 mil pesos. Bueno, justamente, perdón que te interrumpa, justamente la pregunta es sobre este tema. Bien, dale, avancemos con la pregunta. Porque nos preguntaban si, por ejemplo, si los créditos son de 400 mil pesos, si el monto es real, si el crédito es real, y bueno, obviamente, para quiénes está destinado principalmente. Bueno, yo te cuento un poquito cómo es la situación. Los créditos son para jubilados y pensionados. Ya teníamos créditos para jubilados y pensionados, no es que sea un crédito diferente. A ver, lo que hay es un valor mayor. Hasta la semana pasada, en la anterior, podíamos dar créditos hasta 240 mil pesos a todos nuestros jubilados y pensionados de ANSES. Ahora vamos a hacer un capítulo aparte para lo que tiene que ver con pensión de adulto mayor, que es la PUAN, o lo que tiene que ver con pensiones no contributivas. Pero, jubilados y pensionados por viudés, sí, podían sacar hasta 240 mil pesos. Bueno, ¿qué sucedió la semana pasada? Sucedió que esos 240 se subió hasta 400 mil pesos por persona. Es decir, cualquier jubilado y pensionado puede sacar hasta 400 mil pesos en total, ¿sí? ANSES le presta hasta 400 mil pesos. Es real. La tasa es del 29% anual. Eso es importante. En general, uno no habla mucho de la parte financiera y del interés, pero bueno, hoy en día tener una tasa del 30%, 29% como es anual, que es el interés que se le suma a lo que van a devolver, la verdad es que es una tasa muy baja, la más baja de la Argentina, la más baja del mercado, y le sirve también a los jubilados y pensionados para utilizar en lo que quieran, ¿no? Pero sirve porque hoy las tasas de interés son altas y tienen que ir o con una tarjeta de crédito o pedir un crédito también bancario o en alguna de estas casas de electrodomésticos, por ejemplo, que alguna vez lo hemos hablado. Estamos hablando de que el interés que cobran por año supera el 80%, me estoy quedando corta, pero por si hay alguno que milagrosamente esté por ahí, lo voy a nombrar así. Contra un 30% es mucha la diferencia. Sí, sí, totalmente. Sobre todo porque después si van con el efectivo a estos lugares, también a veces les hacen descuento. Entonces la verdad que es muy beneficioso. Tan beneficioso parece que es que la realidad es que mucha gente viene, muchos jubilados y pensionados han venido, tenemos más de 238 turnos entregados entre los que ya hicimos y los que van a tener en los próximos días ya dados turnos para poder sacarlo. Ante toda esta demanda, ANSES, esto fue a nivel país también, decide abrir las oficinas los días sábados para poder atender. ¿A quién es? Bueno, la prioridad son los créditos, los turnos es con turnos, pero cualquier otro jubilado y pensionado que necesita hacer una consulta puede venir y mientras no sea un trámite que requiera turno, nosotros los estamos atendiendo todos o para darles turno también pueden acercarse. Es decir, de 9 a 12 es un horario reducido, pero de 9 a 12 estamos en la oficina atendiendo los días sábados, por lo menos durante todo este mes seguro. Ok, bueno, retomamos entonces para pasar el limpio. Tenemos la oportunidad entonces de sacar un préstamo, un crédito, de 400 mil pesos que está destinado a todos los pensionados y jubilados, no necesariamente a los que cobran la mínima. Y si cobran las dos cosas, ¿qué cosas? Por ejemplo, tienen una pensión por viudes y tienen una jubilación, pueden hasta 400 mil por persona, no es por beneficio. Ok, perfecto. ¿Cómo se inscripió? ¿Tiene que hacerse? ¿Hay una inscripción? Es sí o sí con turno, pueden venir a sacar el turno a la oficina o pueden sacarlo por la página. Ese día vienen solo con el documento, no necesitamos más nada que el documento. Excelente. Vienen y sacan. Importante para que no haya confusión. ¿Qué pasa con la gente que ya tiene créditos tomados? Porque hay gente que hasta los 240 que dábamos venía tomando créditos. ¿Le podemos dar los 400? No le vamos a poder dar el total. A ver, supónganse que sacaron un crédito hace 7 meses de 240 mil pesos. Ya pagaron algunas cuotas, deben 200 para hacerlo redondo. ¿Cuánto le vamos a poder dar? Los 200 restantes para llegar hasta los 400 mil por persona. O sea, se le resta. Se le va a restar, digamos. Y va a seguir teniendo la cuota del préstamo viejo más la cuota del préstamo actual. Obviamente, cuando ustedes vienen las chicas en la oficina y yo que estoy haciendo muchos créditos también, se los explicamos para que no tengan ninguna duda. Pero no es que quienes tengan sacado no van a poder sacar 400 mil más. Van a poder sacar la diferencia entre lo que ya tienen sacado hasta llegar a los 400 mil. Es lo que les vamos a poder dar. Pero sí importante, como subió el monto, y esto es importante porque es una pregunta recurrente, la pregunta se hace al revés a veces. La persona que sacó crédito me dice, yo ya saqué, ¿puedo sacar? Todos van a poder sacar. Bien. ¿Por qué? Aunque sea hasta 160 mil, van a poder sacar. Porque así te hubieran tomado los 240 más 160 me da 400. Bien. Entonces, cupo va a haber para todos. Vamos a ver, aquellos que sacaron, cuál es el cupo que les podemos dar y que les queda disponible. Bien. Y la persona que no sacó nunca puede sacar los 400 mil pesos. Libre. Perfecto. Hasta en cuotas, en planes de pago de 2 años, 3 años y 4 años. Bien. Son cuotas fijas. No suben. Todo lo contrario. Bajan siempre un poquitito. Por ejemplo, no están atadas ni a la inflación, ni al dólar, ni a nada. A nada, ni a la suba de las jubilaciones. No es que sube la jubilación y sube la cuota. La cuota queda siempre fija. Siempre va a quedar fija. Hasta 4 años. Hasta 4. Por ejemplo, el plan que más nos consultan es el de 4 años. Claro. Porque la cuota es fija y una cuota de 4 años entregando 400 mil pesos de crédito es de 15 mil 800 pesos. Para que tengan una idea. Una idea general. Le van a descontar si no tienen ningún crédito y le damos 400 mil derechos redondos, 15 mil 800 pesos por mes. Perfecto. Pero a ver, por ejemplo, por supuesto, cada 3 meses, como vos sabés, las jubilaciones van teniendo aumento y la cuota va a quedar siempre ahí. En 15 mil. 15 mil 800, un poquito menos, 15 750, va bajando de 10 a 15 pesos. Perfecto. Todos los meses. Bueno, esto es importante porque, claro, como bien dice Caro, hoy decir una cuota de 15 mil 800 pesos tal vez asusta un poquito, pero en realidad, como bien dice Caro, cada 3 meses van a tener un aumento y este aumento va a ser que puedan un poco no equiparar lo que están pagando de crédito con el aumento. ¿Dónde, eso dónde se deposita? Eso se deposita. Ustedes vienen, hacen el trámite solo con el documento. Sí. Y como mucho a los 5 días hábiles tienen depositado el dinero en su cuenta de la jubilación, ¿sí? Normal. En la misma cuenta donde cobran la jubilación van y ya va a estar ese dinero acreditado en su cuenta para que lo utilicen para lo que quieran. No es necesario rendir en que lo utilizan, que también es una pregunta que a veces me hacen. El uso es personal y absolutamente a disposición de lo que quiera utilizarlo el jubilado o la jubilada o la persona. ¿Puede ser en otra cuenta, por ejemplo, que se lo depositen? No. Lo van a depositar ahí. Después, si ella quiere pasarlo a otra cuenta personal, lo puede hacer. Lo puede hacer. En la decisión personal. Pero queda ahí y se lo van a depositar solo en la cuenta jubilatoria por una cuestión de seguridad también, ¿no? Seguro. De quedarnos tranquilos de que la persona lo va a cobrar en su cuenta personal y no en alguna otra cuenta de otra persona. Después, si el dinero quiere hacer lo que quiera, viajar, arreglar la casa, que es por lo que en general me vienen a ver y es lo que me cuentan que van a hacer. Aprovechan, lo sacan y hacen algunas cuestiones. Es más, me pasa cuando hay un matrimonio jubilado, saca 401, 400 otro y ya están planificando algún viajecito cortito, pero en cada lado. Así que es para disposición de ustedes en lo que lo quieran utilizar. Ok, entonces, ¿desde hoy ya pueden inscribirse? ¿Ya pueden acercarse a las oficinas? Sí, pueden acercarse. De hecho, tenemos las oficinas. He venido acá y tenía la oficina todo sentado, gente parada, atestada de gente, pero van a ver por ahí 30, 40 personas dentro de la oficina. Nosotros somos 5 personas en estos momentos atendiendo. Los turnos son rápidos, avanza rápido. Nadie se queda más de media hora con toda la furia, puede ser mucho menos también. Así que acérquense que los ayudamos con los turnos. Si no tienen a nadie o no lo pueden hacer solos o no tienen a nadie que los ayuden, nosotros les damos el turno. Ya se van también sabiendo cuánto pueden sacar. Claro, eso es importante. Entonces ya hacen una, no solo que sacan el turno, sino que ya saben cuánto pueden sacar. Así que bueno, los esperamos, como siempre estamos a disposición. Bien, puede ser 400 entonces para aquellos que no tengan créditos y para aquellos que lo tengan se les descontará, digamos, esa cantidad y se les da lo que resta. La diferencia. Un paréntesis para lo que es pensiones no contributivas, pensiones de madre de 7 hijos y pensiones de adulto mayor. Es decir, la PUAM, que muchos años antes cuando no había jubilación con moratoria, muchos tienen PUAM. El tope máximo era de 85 mil pesos antes para esos pensionados y ahora es de 150 mil, ¿sí? No es de 400, pero ha incrementado. Es decir, todos los jubilados y pensionados en nuestra ciudad, que somos de 6 mil 300, van a tener cupo para sacar. Algunos más y otros menos. Pero todos tienen algo para poder retirar de crédito a la tasa del 29% en ANSES. Excelente. Bueno, la verdad que era una pregunta que me hacían y que estaba medio ansioso por respuestas. Y es lógico y es importante, bueno, como bien nos explica Caro muy claramente, que tienen la posibilidad hoy todos de acceder a este crédito. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, es importante. Caro, algo para agregar. ¿En qué instancia estamos ahora? ¿17 de julio? Hoy estamos cobrando por un día de mes, hoy cobran los del día 5, terminación en 5 de documento, pero están cobrando sin ningún problema con normalidad, sin nada que hayan reportado nuestros jubilados que enseguida si hay algún problema, por suerte han aprendido a venir y a contarnos a nosotros qué es lo que sucede. Pero viene todo con normalidad. Excelente. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos el lunes. Buenas semanas. Abríguense. Sí, totalmente. Vamos nosotros a un pequeño cortecito y volvemos con más.